El 30 de abril fue algo que es total y absolutamente legítimo desde nuestro punto de vista. Asumo toda la responsabilidad de lo que a mí me tocó el 30 de abril, como lo he dicho anteriormente. Yo asumo lo que nosotros hicimos. Yo asumo con frontalidad lo que hicimos en el 2014 con la salida. El 30 de abril fue un proceso que se manejó en dos vías en paralelo. Hubo una vía, que fue la vía militar-policial, que es la que yo tuve responsabilidad de conducir. Esa parte, ¿quién la venía trabajando? El señor Julio Borges. Por ejemplo, tenía Juan Guaidó, un representante en el exterior, un canciller, Julio Borges, que durante años mantuvo la posición, mantuvo una nómina grande de personas. De hecho, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino. Y desde el gobierno interino, él saloteaba la estabilidad del presidente Guaidó. Hablaba con países, hablaba con cancilleres, hablaba con parlamentos, menospreciando la figura que él mismo estaba representando. Por eso yo hablo claramente del error del estatuto de transición, que comenzó como control político, luego derivó en chantaje y también derivó en traición.